Música Sabemos que hemos pasado tiempos difíciles, tiempos en los que la incertidumbre opacó nuestra alegría. Pero en esta Navidad renovamos nuestra esperanza de un futuro mejor, más solidario, más humano, pero sobre todo, más comprometido con los que queremos y con lo que queremos. Renovamos nuestro anel por un año nuevo, prosperado, un año en el que con más fuerza nos aferramos a nuestro gran sueño de un Galápagos mejor. En estas fechas especiales queremos demostrar nuestro agradecimiento a la comunidad de Galápagos, porque a pesar de las circunstancias que hemos tenido que enfrentar como sociedad este año, se ha mantenido firme, pujante y con ganas de salir adelante. Este es el tiempo de mirar el futuro con más ánimo, con más esperanza y con más pasión que antes. Si algo nos enseñó la adversidad es que juntos podremos lograr nuestro objetivo de convivir en una sociedad más justa y más digna para cada galapagueño. ¡Feliz Navidad! ¡Y un próspero año nuevo! Sembramos futuro ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.